Pudimos hablar con el Secretario de Turismo de la Nación, Secretario de Estado de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, que estaba muy contento porque, obviamente, se realiza en su ciudad, se realiza en la República Argentina, es un logro realmente para Córdoba, es un logro para el país, y hablaba sobre el desarrollo y la importancia que tiene este Congreso. Lo escuchamos. Es absoluta. Esta historia comenzó tres años atrás. En 2016 nos presentamos en conjunto con la provincia de Córdoba como una opción. en el Congreso de Puerto Rico para tomar la aposta de este Congreso extraordinario para la Argentina y, en particular, para Córdoba. Y aprovecho de esta pregunta para hacer un gran agradecimiento, un profundo agradecimiento a Instituto Cervantes, a la Nación de la Academia y a todas las academias, y a todas las academias de nuestra América y de Filipinas, que nos apoyó. Para que Córdoba fuera, Argentina y Córdoba fueran la sede de este evento. El turismo de reuniones genera el 25% del total del turismo extranjero en la República Argentina. Córdoba es el segundo destino del país de turismo de reuniones. Y una actividad que tenía, hasta hace pocos años, muy pocas ciudades involucradas, hoy tiene a media Argentina participando de esto, de esta actividad que mueve millones y millones de dólares de beneficio para el país. Captar este Congreso para nosotros significaba, no solamente, tener en la Argentina por segunda vez, y por eso el agradecimiento es profundo, porque esto es lo más manifiesto del respaldo de todas las academias del Instituto Cervantes y la ser académica por Argentina y por Córdoba, sino que cuando captábamos esto, no solamente buscábamos captar el principal evento, en su tipo, desde el punto de vista académico, intelectual, pero también popular, popular de la lengua española. Hoy la lengua, la palabra, la chocamos por la calle. Aquello que soñamos el primer día, de que en Córdoba la palabra inundara la ciudad, así ha sido. Hoy es un torbellino que está por todos lados, hoy ese aire nuevo del que hablaba el chileno Rodrigo Rojas, ese aire nuevo con el que definía la palabra, dice, no para vivir, no para respirarlo, sino para vivirlo, se está viviendo en nuestra ciudad, en mi ciudad, así que felices por lo que esto representa para la República Argentina. En AM1030, del Plata, seguimos con Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país. Sentía Argentina, con la conducción de Ricardo Ceronero y Ariel Panela.